Luego del ataque del hombre a los dos menores de edad, la policía desplegó a más de 200 efectivos para dar con el paradero de Henry Antonio Durango Aguirre, quien fue capturado en un sitio conocido como Quebrada Alta. Fue sorprendido cuando pensaba y estaba atravesando prácticamente los límites entre el departamento de Antioquia y ya pasaba para el departamento de Chocó. Esta persona se encontró con el arma blanca, el machete con el cual cometió las lesiones gravísimas, la tentativa de homicidio. De acuerdo con el coronel Wilson Pardo, el hombre que nació en el municipio de Urrao, se desempeñaba como recolector de café y estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Tendrá que responder por tentativa de homicidio y esperamos que ya los médicos puedan realmente salvar la vida de estos angelitos, de estos niños. Y si no es así, pues ya tendrá que responder por homicidio agravado en personas protegidas, en este caso los menores de edad. Por tentativa de homicidio, este hombre podría pagar una pena superior a los 20 años de cárcel. ¡Gracias!